Ahora con otro tema y es que la denuncia policial y fiscal contra Daniel Mora por violencia contra su esposa conocido con detalles esta semana ha significado sin duda un golpe, un golpe fuerte para el partido Morado. Llama la atención que no estuvieran al tanto tomando en consideración que el propio jurado electoral si había sido informado tal como consta en algunos documentos. Lo ocurrido con Mora no es el único secreto del partido Morado que sin duda por supuesto cobija a gente valiosa pero que requiere afinar sus filtros y exigir de todos consecuencia, coherencia con sus discursos. Otro secreto a voces en la cuadra 6 de la calle Ocharán en Miraflores es un hecho que ocurrió en mayo del 2018 un incendio por negligencia en un departamento de uno de los edificios de la cuadra y en el que lejos de ayudar, lejos de tomar en consideración la exposición al peligro de varias personas el candidato presidencial Julio Guzmán salió prácticamente corriendo. Imágenes y detalles de los informes de los bomberos y policías en un reportaje de Marco Vázquez y Cristian Loaiza. Incendio sin respuestas Esta es la imagen de una cámara de seguridad del político público Julio Guzmán saliendo a trote de un edificio hacia una estrechísima calle Miraflorina ¿Por qué correr apenas pisó la calle? En mayo del 2018 un incendio puso en potencial peligro a los vecinos del tercer piso de este edificio en la calle Ocharán en Miraflores El siniestro ocasionó la presencia de bomberos una investigación policial en Ciernes Es decir, el hecho traspasó a lo público Sin embargo, nunca se pudo determinar quién fue la persona que cometió la imprudencia que puso en potencial peligro a los vecinos de este edificio en Miraflores Panorama ha obtenido el parte de emergencia de los bomberos el parte policial y la versión anónima de vecinos molestos e indignados por el peligro de aquel día en mayo del 2018 Así, se puede informar que el lunes 28 de mayo del 2018 antes de las 2 y 30 de la tarde por imprudencia o irresponsabilidad se originó un incendio en el departamento 301 de este edificio de la calle Ocharán en Miraflores Debido al incendio se obligó a evacuar a todos los vecinos del edificio de Ocharán Se cerraron las calles para combatirlo Es decir, se convirtió en una emergencia pública Sin embargo, nunca se conocieron a los protagonistas que probablemente lo ocasionaron De acuerdo a los documentos apagado el incendio la policía interrogó en ese departamento 301 a la ciudadana Liliana Acurio Medina una joven abogada cusqueña miembro actual y fundadora del Comité Provincial del Partido Morado en Cusco Sobre ella pusieron por escrito en la investigación que inicialmente no quiso identificarse Nos entrevistamos con la persona quien dijo llamarse Liliana Acurio Medina quien en un primer momento no quiso identificarse Esta es una imagen que se registró de ella aquel día 28 de mayo del 2018 post incendio La militancia de la joven Liliana Acurio Medina está comprobada en estas imágenes escuchando las charlas de su líder Julio Guzmán en Cusco Sin embargo el departamento donde sucedió el incendio el 301 no le pertenecía según la investigación había sido alquilado el día anterior por la hermana del real propietario llamado Raúl Lozano Flores un ex funcionario Benut y actual funcionario en el extranjero del VIT La investigación rutinaria y acostumbrada sin embargo debía acotejar cómo sucedieron los hechos y quiénes fueron los involucrados en aquel momento Ahí se revisaron con las cámaras de seguridad y los sucesos relacionados Por lo que las imágenes dicen que a la 1 y 34 hora de almuerzo del día del incendio llegó una camioneta De la parte posterior descendió Julio Guzmán hizo un pequeño gesto y entró como en su casa Los vecinos que observan el video se quejan de esa situación Una hora después a las 2 y 30 de la tarde de ese 28 de mayo del 2018 con el incendio en Ciernes sale Julio Guzmán con paso apurado y nervioso cumple con decirle algo al portero y se retira a la carrera por la calle Ocharán con rumbo desconocido Las imágenes son inequívocas Con el incendio iniciado Julio Guzmán avisó como se escucha en los comentarios al cotejar videos La avisa y la luz se va a poner y se va a morir Avisó errático bajó las gradas de la calle y se echó a correr El incendio trajo dos unidades de bomberos y a la policía en pocos minutos Los vecinos fueron alertados y evacuados Sofocado el siniestro Estas son imágenes de los daños que se originaron en el apartamento 301 donde se entrevistó a la dirigente del partido morado Liliana Acurio Medina El documento policial señala que al parecer se realizaba una celebración dentro de ese apartamento y que unas velas de esa celebración habrían sido la causa del siniestro Dicho incendio se había producido en uno de los cuartos del departamento ya que al parecer la inquilina realizaba alguna celebración con unas velas que había colocado debajo del televisor y a consecuencia del recalentamiento dicha TV había explotado ocasionando el incendio El incendio se catalogó como de código uno es decir se debió extinguir para frenar su avance al final todo tomó 40 minutos sin embargo en ningún documento se establece nombre o alguna responsabilidad precisa de tal imprudencia o irresponsabilidad al prender velas cerca a equipos eléctricos todo indicaría que iniciado el incendio Julio Guzmán olvidó la emergencia o algún intento por ayudar bajó apretó el paso avisó nervioso por cumplir y se echó a correr por la calle nada más le importó Panorama se comunicó con la militante y dirigente cusqueña del partido morado Liliana Acurio Medina para que precise los hechos y las responsabilidades de ese día hola Liliana si ella habla es Liliana Acurio si exacto si ella habla Liliana Acurio Medina exacto si que tal como esta yo te llamaba por lo siguiente es un registro sobre una situación que pasó en mayo del 2018 ya tu recuerdas eso no si a ver un ratito por favor de que canal me dijo canal 5 si canal 5 a ver me da un minuto por favor que me decías si tras la insistencia la abogada nos aseguró que por supuesto nos atendería ya yo la llamo me contesta por favor señorita le agradezco claro ahorita estoy en la reunión muchas gracias este es mi número si usted me quiere volver la llamada este es mi número ya perfecto solamente te quería hacer una consulta respecto a lo que te he dicho al incidente de mayo del 2018 esto 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 lo que pasa es que esto lo que pasa es que esto quedó en documentos en policiales y de bomberos yo lo único que te quería consultar el hecho de que entiendo de acuerdo a los vecinos que finalmente tú tuviste que responder que responder sola por favor como lo repite ya como lo repite por favor hora y media si la hora y media de vamos a conversar ok pero me vas a contestar por favor si por supuesto claro que si señor al final nunca nos contestó llamamos además incontables veces a julio guzmán conversamos con su jefe de prensa con el secretario general del partido morado dejamos mensajes de voz escribimos whatsapps pero nunca nos contestaron también indicamos nuestros datos y ubicamos a la persona que alquiló el departamento aquel 28 de mayo del incendio al final solamente quedaron las imágenes de ese día del departamento 301 y los documentos de la emergencia por negligencia que provocaron esa corrida la bici se va corriendo la bici y la bici se va corriendo la bici se va corriendo pues nadie respondió la carrera y está la voz del portero que lo dice claramente me avisa y se va ojo por ahí ya está corroborado frente a un hecho de esa naturaleza lo hayas causado o no te tropezaste de casualidad con este incidente la demanda lo que se requiere de cualquier ser humano es un compromiso evitar que se ponga en riesgo la integridad de o la vida de otras personas en una situación frente a eso incluyendo incluso a la persona conocida no huir huir tal como hemos visto en cámaras y a paso ligerito ligerito cuál es el orden de prioridades para una persona de ese nivel mi imagen que alguien pueda interpretar maliciosamente mi presencia o la integridad de las personas porque no estamos hablando de un tachito de basura con fuego al lugar acudieron dos dos unidades de bomberos cerraron la cuadra evacuaron a los vecinos del edificio tomó 40 minutos para dejar todo bajo control pero todo eso no importó y se optó hubo una decisión en un momento importante un momento puntual cuál fue esa decisión salir corriendo sólo eso gestos que pintan a una persona al momento de llamarse a los bomberos además al llegar la policía se hicieron partes del hecho lo que significa que lo ocurrido se convirtió inmediatamente en un hecho público y a todo esto a todo lo que tenemos que hemos presentado otro hecho nos extraña mucho más hemos llamado insistente y permanentemente a varias personas del círculo más cercano de Guzmán a la propia señorita Curio quien está al tanto absolutamente de todo de los detalles de la información y todo y por alguna extraña razón no quieren contestar no quieren responder que ese silencio no sea por supuesto esta especie de que pase el tiempo que se requiere para tener una respuesta ¿no es cierto? la verdad que un caso como este debería ameritar una respuesta inmediata y clara cuando no hay problemas con claridad con transparencia que es lo que se requiere en un momento como ese nosotros seguimos con noticias políticas ¡Gracias!